Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una herramienta muy interesante para MS2 que se llama NTFS for 2. Esta herramienta lo que nos permite es explorar discos duros con formato NTFS desde el MS2, un MS2 nativo. Entonces, os he traído un ordenador que tiene un Windows 2000 instalado. Vamos a meter un disco de arranque normal de MS2. Vamos a comprobar que evidentemente no podemos acceder. Arrancamos el PC. Veis ahí iniciando. Bueno, los sistemas 2 no podían acceder al sistema de archivos NTFS. Solamente trabajaban con FAT. Entonces, si evidentemente intentamos meternos o explorar un disco con Windows 2000, hacemos C dos puntos. Bueno, pues nos dice que la unidad especificada no es válida. Bueno, esta herramienta la vamos a crear con un PC de apoyo. Podéis utilizar también el propio PC de Windows 2000 para crearlo, siempre y cuando tengamos disquetera. Pero bueno, yo voy a utilizar un PC moderno para crearme mi disquete. Bueno, luego una vez que lo creemos, vamos a volver al PC con Windows 2000 y vamos a ver cómo funciona. Venga, pues vamos a un PC moderno y lo creamos. Bien, pues nada, ya estamos en el ordenador de apoyo. Os dejaré como siempre en la descripción del vídeo el enlace para que podáis descargar el software. Bueno, pinchamos sobre él, abrimos el explorador. Esta no es la página oficial. La página oficial ya no funciona, de hecho, creo entender. Entonces, pues nada, la descargamos de aquí. Seguramente estará en más páginas, NTFS for 2 1.8. Nos dice que es un software freeware para uso privado solamente y si queremos utilizarlo de forma empresarial, pues necesitaremos descargarlo de la página oficial que ya os digo que ya no funciona. Bueno, nos dice que nos permite un acceso completo a sistemas de archivos NTFS y también tiene aquí dos par de herramientas que son un defragmentador de disco y una herramienta para chequearlo, que ocupa muy poquito y bueno, poco más. Nos vamos para abajo, nos dice que es compatible con Windows 2000 y XP. Ahora vamos a ver que durante la instalación nos va a dar un pequeño error porque nos dice que esto es un sistema de 64-bit y que no está preparado, pero vamos a ver que funciona luego después correctamente. Bueno, el sitio de descarga es este, primary download sheet. Le damos ahí y esperamos a que descargue. Si no descarga, tenéis aquí un enlace con una descarga directa. Guardar como, nos vamos a escritorio y le damos a guardar. Vale, pues nada, cerramos de aquí. Veis aquí el archivo, ejecutamos, le decimos que sí. Y bueno, se nos abre aquí la ventana. Podemos instalar en inglés o en alemán. Le vamos a dar a inglés. Nos habla aquí NTFS for 2, private, versión 1.8 de las licencias. No vamos a leer nada de esto. Otra vez nos habla de la licencia. Y aquí la casilla para que aceptemos. Aquí tenemos la página, data pool, esta que yo os digo que ya creo que no funciona. Le damos a siguiente. Nos dice, bueno, un directorio de instalación. Y ahora vamos a ver que nos sale un error. Lo veis aquí. 16 bits no compatibles, tal nos da error. No os preocupéis porque la aplicación funciona correctamente. Nos dice que se ha instalado. OK. Y ahora, bueno, pues se nos abre la ventana. Si en algún momento cerráis aquí, esta aplicación se queda instalada como Create NTFS Capable Boot Floppy. Lo veis? Si buscáis también NTFS, bueno, la vais a encontrar. Vale? Pues nada, por si acaso se os cierra, que sepáis que podemos encontrarla ahí. Vale, el disquete de arranque. Bueno, necesitáis una disquetera. Yo tengo una disquetera por USB Floppy. Pero bueno, si tenéis una disquetera física interna, también podéis usarlo evidentemente. En Windows 2000 o XP también podéis utilizar este software con vuestro PC retro y crearlo tranquilamente. Vale, elegimos la disquetera. Podemos formatear el disco. El disco se va a destruir. Tener cuidado con eso. Y luego, bueno, podemos utilizar un disquete que ya tenga MS2, un disquete de arranque, vale? Con MS2 ya instalado. En el disquete, un disquete de arranque. Os tengo en el canal cómo crear un disquete de MS2 personalizado. Lo podéis ver ahí. Pero bueno, cualquier disquete de MS2 nos vale. O si tenemos un disquete totalmente vacío, lo hemos formateado. Él nos instala FreeDOS directamente. Tenemos aquí selección de idioma otra vez. Le damos a Siguiente. Bueno, y aquí tenemos la opción de crear un RAM Drive. Él crea por defecto, si lo dejamos evidentemente marcado, un disco virtual de 2 megas. Bueno, para luego trabajar en MS2 si queremos. Y nos copia el Common Comp al RAM Drive. Vale, aquí tenemos la opción de meter el software adicional. Podemos desplicarlo si solamente queremos en la aplicación de TFS for 2. Pero también tenemos la opción de incluir una utilidad de chequeo de disco guiado. Bueno, realmente es como un asistente que utiliza CHKDSK. Y luego una utilidad también guiada de defragmentador de disco. Lo vamos a dejar por defecto y luego vamos a ver cómo funcionan, que son bastante curiosas. Bueno, pues nada. Creamos el disco y esperamos. Una vez que cree el disco, vamos a realizar una pequeña modificación. No es necesario el paso de la modificación que vamos a hacer, pero yo os lo voy a enseñar. Este disco arranca durante ese arranque un modo gráfico, un modo de texto que a mí no me gusta. Es un modo de texto con letras comprimidas. Es muy incómodo de trabajar. Entonces, voy a hacer que no cargue ese modo de texto. Simplemente que no cargue en el autoESC del disquete un archivo que es el que activa ese modo de texto tan extraño. Entonces, nos lo vamos a meter dentro. Ya os digo que esto es opcional, pero yo os lo voy a enseñar por si queréis también desactivarlo. Bueno, se nos abre aquí esto. ¿Veis? Datapool de E no funciona. ¿Vale? Así que nada. Cerramos aquí. Bueno, vamos a explorar un poquito el disquete que nos ha creado. Bueno, veis aquí un disquete. Tiene nuestro autoESC, nuestro config, el command.com, del free2s. Y luego tiene las herramientas. La herramienta fundamental es ntfs4.exe. Lo veis ahí. Tiene archivos también de sistema. Drivers. Tiene también HiMem. Nos guarda el deflamentador de disco. ¿Veis aquí? Tiene también chkdsk. Bueno, en autoESC.bat. Vamos a editar. Un momentito. Y vamos a ver dónde nos carga el modo este texto tan extraño. ¿Veis aquí? Que nos dice, que nos carga. If existe vtmode.com, vtmode.com. ¿Veis aquí? Vtmode.com. Bueno, este es un archivo que nos modifica, como os he dicho antes, el aspecto o el modo de texto de MS2 con este disquete de arranque, ¿vale? Que acabamos de crear. A mí me parece muy incómodo. No es la típica clase en letra de MS2. Es una letra muy comprimida, muy fea. Se ve muy mal. Entonces, lo único que hay que hacer es evitar que este disquete de arranque nos cargue ese archivo vtmode.com. Pongo un rem y ya está, ¿vale? Bueno, guardamos y no hay que hacer nada más. Ya tenemos nuestro disquete creado. Vale, pues nos vamos con nuestro disquete a nuestro PC retro y vamos a ver cómo funciona el defs4.2 y las herramientas que trae consigo. Ahora volvemos. Bien, pues arrancamos nuestro PC retro con el disquete metido. ¿Veis ahí? Free2. Vale, ahí nos aparece nuestra configuración múltiple de MS2, NTFS4.2, defragmentador NTFS, chequeo de disco, GUI Utility. Bueno, pues vamos a arrancar primero el NTFS4.2 y luego ya, si queréis, probamos las otras dos opciones. Venga, pues le damos ahí. Bueno, nos dice que no hay un UMB cargado, un controlador de memoria alta. Se nos queda parado como está en alemán. La verdad es que despista un poco. Bueno, le damos al intro y seguimos cargando nuestro disquete. Nos carga ahí Primary Disk Itachi. Nos detecta el disco duro. Dejamos que cargue del todo. Ahora nos va a preguntar si queremos arrancar, veis aquí, el chequeo de disco previamente al cargar el NTFS4.2. No le deis a nada porque si le dais a intro entramos en el chequeo, así que nada, no lo vamos a hacer. Luego lo vemos con las aplicaciones directamente. Bueno, pues nos aparece ahí la información. Disco volumen 1, 2 GB, RAM Drive de 2 MB. Veis ahí el RAM Drive que acabamos de crear, que nos ha creado el disquete. Esa es la opción que hemos seleccionado. Y luego nos aparece ahí bonito NTFS4.2. La verdad es que está bastante curioso esto. Y bueno, nos dice que es una versión libre para uso privado y que si quieres comprar la versión de pago, pues que te vayas ahí y pagues. Bueno, dice, ¿desea usar la versión privada para uso, solamente para uso privado? Sí. Escribimos Yes. Vuelve a subir para arriba. Este efecto es bastante retro, pero tiene su gracia. Bueno, esperamos a que cargue y tal. Es un poquito lento, ¿vale? Bueno, pues ya nos aparece el símbolo del sistema. Estamos en A. Hacemos un DIT y podemos ver el disquete. Luego vamos a cargar también el CHKDSK, pero vamos a hacerlo directamente con las utilidades que trae y el defragmentador de disco. Bueno, lo importante, vamos a ver si funciona. Nuestro disco C está articulado en inglés, es un poco latoso. ¿Veis ahí? Ahora sí, ¿vale? Si vamos a hundir, vemos ahí nuestro Windows NT instalado. Evidentemente nos aparece con nombres cortos. Bueno, pues vamos a probar que podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, nos vamos a... Bueno, nos creamos una carpeta que se llame prueba y así vamos viendo si podemos hacer cosas. Vale, pues hacemos un DIT y veis ahí nuestra carpeta de prueba creada. Bueno, el disco funciona. Podemos grabar en él. Nos vamos a A. Vamos a ver si podemos copiar. Vamos a copiar. Copy. License.dat al C dos puntos raya la carpeta que acabamos de crear, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora al C y comprobamos que nos ha copiado. Bueno, pues ahí veis, ¿vale? Es decir, que nos permite que no solo leer el disco, sino también grabar archivos. Podemos también copy con prueba.txt. Y nos creamos un archivo. Vale, hacemos un DIT y veis ahí prueba.txt. Type. Prueba.txt. Bueno, hola, pues ahí vemos el contenido. Podemos evidentemente ir para atrás. Y ver el contenido, ¿vale? Y podríamos copiar cualquier archivo, por ejemplo, vamos a copiar uno que agulte poco. Copy.vb.ini a dos puntos. Pues ahí veis como copia. Podríamos de esta manera salvar, bueno, pues cualquier archivo que nosotros tengamos importante en nuestro disco y que si no podemos acceder. Evidentemente este software, bueno, es una manera de trabajar o de acceder a un disco en ETFS si no tenemos la posibilidad de sacarlo. Yo no recomiendo utilizar este método si podemos sacar el disco. Si podemos sacar el disco, bueno, pues lo pinchamos de forma de área externa a cualquier PC con un cable USB-I de 44 pines en caso de que sea un disquete de portátil como este caso. Pero si tenéis un disco grande, bueno, pues podemos pincharlo también de manera externa. Entonces, es más sencillo hacer así, acceder directamente a través de Windows y copiar todo y ver todo el disco. Pero bueno, si no podemos sacarlo porque es complicado, es un PC portátil muy retro, no sabemos cómo desarmarlo o lo que sea. Y evidentemente la disquetera nos funciona, que muchas veces esto, bueno, pues no llega a suceder. Las disqueteras de los PCs retros acaban rotas. Pero bueno, si nos funcionan, pues es una manera de acceder al disco. Bueno, pues así es como funcionaríamos con NTFS for 2. Vamos a ver las dos herramientas que tiene. Vamos a reiniciar otra vez el disquete. Vamos a iniciar las dos herramientas directamente desde el menú. Vale. Bueno, desfragmentador de NTFS. Vale, pues le damos ahí. Bueno, le damos otra vez al intro. Y vamos a ver que simplemente, bueno, es una cosa guiada. No es que sea un entorno muy amigable, la verdad, veis ahí. Pero bueno. F5, seleccionar otro desfragmentador de nivel de desfragmentación. Hay diferentes niveles, lo veis ahí, desfragmentación, level, normal. Si le damos a F5, low, normal y 2. Es curioso, no se ve, pero es panic. Vamos a darle ahí a panic, lo veis ahí, o paranoic, perdonad. Nivel, esto la verdad es que es un nombre increíblemente, bueno, muy gracioso. Nivel paranoico. Bueno, pues si sois unos paranoicos de la desfragmentación, podéis utilizar este nivel. Yo lo he probado antes en normal y no me ha hecho nada. Me ha dicho que no tenía desfragmentación y se ha parado. Así que lo ponemos en paranoico. Podemos hacer una muestra de las particiones. F6, nos dice ahí qué particiones tenemos en el disco. Disco 1, partición 1. Bueno, podemos hacer un reboot o apagar el ordenador si no queremos hacer nada. Bueno, pues nada, le damos ahí a la letra que queremos desfragmentar, C, y comienza la desfragmentación. Vale. Bueno, pues simplemente una herramienta para desfragmentar, bueno, pues desde nuestro disquete de MS2, nuestro disco duro. Son herramientas realmente de chequeo de disco o de desfragmentación por si acaso tenemos algún problema. Bueno, intentar recuperar algo en nuestro disco duro. Bueno, vamos a parar la desfragmentación, hacemos un control a suprimir. Bueno, pues tenemos aquí el chequeo de discos, la utilidad de chequeo de discos. Le damos. Le damos al intro. Y funciona un poco de la misma manera que la anterior. Bueno, yo no sé si os dais cuenta, nos cambia el modo este que os decía antes. El modo este de letras, que la verdad es que es horrible, se lee muy mal porque son letras muy comprimidas. Bueno, lo mismo, Display Partition F6. Nos dice que hay una partición de 2 gigas, MTFS con el Windows 2000. Reboot System, Shutdown de Computer o escribir la, bueno, pues simplemente la unidad para chequear. Le decimos que en el modo solo lectura o modo, bueno, escritura, le decimos que no. Y así tenemos modo también de escritura. Bueno, ahí nos dice que va comprobando. Si decimos modo solo lectura, creo que no hace ningún cambio en caso de que detecte errores. Bueno, pues nada, ahí veis como chequea nuestro disco. Bueno, pues este es el disco de NTFS for 2. La verdad es que es bastante útil si queréis acceder a vuestro disco NTFS sin desarmar el PC. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.